JORCULLE EL MUNDO 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 Porque en el cielo que yo granizo En la tierra se les hizo Borritos que es el 78 Y el Isla Roja La mejor que Dios hizo El cachorro El sordo y el garfio Caque el Isla Roja Cambia con el rey Tantas mitos chorales Tantifantas maniñas El panito, el mambo, el Alex, el Juanito Ven contigo Sentado solo en un rincón Pensando en mi habitación En el error Echale sabor Esta música y el sabato y el rey Llorando solo por tu amor Ven que se lo ha hecho siempre y las rocas Debe contigo la inciación Marritos, te lo olvido Tan Andresito Tan famoso Carlos y Sergio Mica M. Edito Mi amigo el Chapulino Sabón Lupita Siempre y para siempre Su sonido constelaciones Y el de los Bárcidas Buso para el Nano Tremos de la una El famoso Kriber Que habla con las Kriber Del primer Payasitos locos De ellos ternura Tremendo de las dos Vengan ahí con el Pablito Y del amor que no Ya conocido Yo voy a saber que ya no está Que ya no está Ya no se acompaña en su noche Y Bueno algún día encontrar En mi camino Venga pachuchito pequeño blanque Me destrozaste el corazón Y échale el sabor Y aunque me invad Esta música y el sabor De las reyes Gracias a esto Tengo seguro Amiguito el Pablito Almole ya de Juárez Cante aquí tu taxi La Kelly Pachos locos Toluca Y aunque me invad Esta música y el sabor Gracias a Tengo sensación San Andresito Toluca Siempre contigo Para mí Su sonido Constelación Amigos Tan sonido Impacto Amigos Hay Hay